Hace un tiempo, un escritor inició una conversación en Twitter, AhoraX, con una pregunta que he visto planteada ya en numerosas ocasiones. ¿Los capítulos deben tener un título personalizado o basta con numerarlos? Hay otras preguntas relacionadas con la ordenación en capítulos de una novela que me encuentro con frecuencia, también planteadas por los miembros de la comunidad de Sinjania y por mis alumnos. Por eso he querido dedicar un episodio a tratar de resolverlas. Soy Natalia Martínez de Sinjania.com y esto es Madera de Escritor. Empecemos por plantear la principal pregunta cuando hablamos de este tema. ¿Es necesario dividir una novela en capítulos? La respuesta es inequívoca, no lo es. Hay numerosas novelas que no están divididas en capítulos, sino que en ellas el texto avanza sin interrupción o división aparente desde la primera página hasta la última. Así sucede, por ejemplo, en las novelas Maestros Antiguos o La calera de Thomas Bernard, un escritor poco dado a dividir sus obras en capítulos. Lo mismo sucede con Austerlitz de WG Sebald o con El muro de Marlene Haushofer. También con Homo Faber de Max Frisk, si bien en este caso Frisk crea divisiones dentro del texto sirviéndose de blancos gráficos que lo separan en fragmentos menores de extensión irregular. Algo similar a lo que hace Andrei Platonov en Chevengur, si bien él usa asteriscos para marcar la separación entre las diversas partes del texto. Cuando no se divide la obra en capítulos, siempre es posible hacerlo en partes. Por ejemplo, La princesa de Clé, de Madame de Lafayette, se divide en cuatro libros. Libro primero, libro segundo. Germán Brog divide La muerte de Virgilio en cuatro partes. Agua, el en dos partes. La buhardilla de los haulers y examinar y ordenar. De modo que una novela no tiene por qué estar dividida en capítulos. Puede disponerse como una única pieza de texto. También es posible dividir ese texto en partes, tituladas de forma específica o de una manera general. Parte primera, parte segunda, o crear múltiples divisiones en el texto, marcadas en la página con un blanco gráfico o con algún otro elemento, como hacen Max Frisk en Homo Faber y Andrei Platonov en Chevengur. Ahora bien, al margen de cómo decidas plantear el texto ante el lector, a la hora de concebir la novela resulta de gran ayuda usar una división en capítulos. En el momento de planificar la obra, conviene subdividirla en segmentos y secciones que te ayuden a avanzar paso a paso y a decidir qué sucederá en cada momento. ¿Cómo se irá construyendo el arco de los personajes? ¿Cómo modelando la tensión o haciendo palpable el conflicto? Yo te recomiendo trabajar de este modo en mi curso de novela, en el que te doy un sistema efectivo para construir un plan sólido que te permita avanzar después en la escritura sin tropiezos ni frustrantes bloqueos. De manera que, aunque decidas que tu novela no se dividirá en capítulos, sí puedes realizar ese tipo de divisiones para que trabajar en ella te resulte más sencillo. Y de hecho, la manera en que presentarás el texto final al lector es algo en lo que deberías meditar también durante la fase de planificación. La segunda pregunta que nos podríamos plantear es ¿qué opciones existen para titular los capítulos? Si decides presentar al lector tu novela dividida en capítulos, tienes varias opciones a la hora de nombrarlos. Puedes no darles ningún nombre o título. Puedes numerarlos. Y puedes darles un título que resulte representativo de lo que acontece en cada uno de ellos. Hablemos de los capítulos sin título ni numeración. Esta es la opción más sencilla. La novela se divide en capítulos, sí, pero estos no tienen un número o título que los identifique. Simplemente cada nuevo capítulo comienza en una nueva página y es justamente la disposición del texto en esa página, su maquetación, lo que indica al lector que se haya al inicio de un nuevo capítulo. Por lo general, la página será impar y el texto no comenzará al comienzo de la página, sino que aproximadamente el tercio superior de esta quedará en blanco. Así sucede en Corazón tan blanco o Mañana en la batalla piensa en mí, de Javier Marías. Otra opción habitual es numerar los capítulos. Las formas de hacerlo son variadas. Puedes usar números arábigos o números romanos. Si eliges esta última opción, asegúrate de que conoces bien los números romanos. No es la primera vez que, como asesora literaria, me topo algún libro con ellos escritos de manera incorrecta. Además, tienes la opción de añadir la palabra capítulo a la nomenclatura y hacerlo de distintas formas, usando arábigos o romanos u optando por escribir el número con su palabra. Así, capítulo uno o capítulo primero. Como es natural que los capítulos estén numerados, no impiden que se agrupen en partes. Por ejemplo, el Arrecife, novela de Edith Wharton, se divide en cinco libros, cada uno de los cuales se divide además en diversos capítulos, en este caso indicados por números romanos. Dostoyevsky dividió Crimen y Castigo en seis partes y un epílogo. Cada una de estas partes se subdivide a su vez en capítulos identificados también con números romanos. Los capítulos también pueden llevar un título de diversa extensión que resuma y anticipe lo que sucederá en ellos. Muchos autores célebres se han servido de este recurso en sus novelas. Era un recurso muy habitual en el siglo XIX. Dickens lo usa a menudo en sus obras en las que, aunque suele numerar sus capítulos, incluye siempre un breve título representativo. Así, por ejemplo, en Oliver Twist, donde encontramos capítulos titulados de cómo Oliver es mejor cuidado que nunca, con algunos detalles relativos a cierto cuadro, o en el que entra en escena un misterioso personaje y ocurren muchas cosas directamente relacionadas con esta historia. También John Galsworthy, ya en el siglo XX, titula sus capítulos. En El mono blanco encontramos 11. Iniciativa o 6. Michael se rinde. Como ves, los títulos se mezclan a menudo con la numeración de los capítulos, para que el lector tenga, junto con el atisbo que le da el título, la sensación de avance que confiere el número. Pío Baroja, en La busca, optó por incluir lo que podría ser un resumen casi telegráfico de los hechos fundamentales de cada capítulo. En el capítulo 2 podemos leer La casa de Doña Cassiana, una ceremonia matinal. Complot, en donde se discurre acerca del valor alimenticio de los huesos. La Petra y su familia. Manuel, su llegada a Madrid. Una vez más, los capítulos titulados pueden asimismo agruparse en partes. Michael Faber divide el libro de las cosas nunca vistas, publicado en 2016, en cuatro partes. La primera, hágase tu voluntad. La segunda, así en la tierra. La tercera, como en. Y la cuarta, en el cielo. Y da nombre también a sus capítulos. Uno, cuarenta minutos después estaba cruzando el cielo. Dos, nunca volvería a ver a los humanos de la misma manera. Y siguiendo la pauta que marcan los títulos de las diversas partes, titula el último capítulo 28. Amén. También hay autores que fragmentan sus capítulos en partes más pequeñas y le dan a cada una un título. Por ejemplo, Andrei Vieli divide Petersburgo en dos partes, cada una de ellas de cuatro capítulos. Pero, a su vez, divide cada capítulo en partes más pequeñas a las que da un título. Apolón, o Alfred Doblin, que divide Berlín Alexanderplatz en nueve libros que actúan a modo de capítulos, y cada uno de ellos en diversas partes. A la ciudad con el cuarenta y uno. Todavía no está allí. Aprendiendo del ejemplo de Zanovich. Sé que muchos de vosotros sois reacios a titular vuestros capítulos por el temor de dar pistas al lector sobre lo que va a suceder en él. Sin embargo, titular los capítulos puede ser un recurso interesante. Por un lado, los títulos se pueden usar para ayudar a dar el tono de la obra. Misteriosa, humorística, evocadora. Por otro lado, no hay que olvidar que una novela no debe buscar siempre la sorpresa. En la conversación en Twitter que te mencioné al principio, muchos autores reconocían que, como lectores, les gustaba hacer pronósticos acerca de por dónde iba a transcurrir la acción y que era gratificante acertar. Lo cierto es que esa es una de las maneras de atrapar al lector más eficaces y menos tenidas en cuenta. Permitirle hacer pronósticos y darle pistas que le permitan participar activamente en la historia. Con frecuencia se le hurta al lector ese placer para apostarlo todo a la sorpresa. Pero debes tener presente qué tipo de lector prefieres para tus obras. Un lector pasivo, que espera que tú hagas todo el trabajo y lo lleves de sorpresa en sorpresa. O un lector activo, implicado, que ponga de su parte para completar el texto, que lea con atención cada palabra cazando el indicio y buscando señales. A menudo, indicar en el título de qué va a tratar el capítulo actúa no como un spoiler, sino como un acicate que espolea las ganas de seguir leyendo y descubrir cómo se desarrolla eso que el título nos viene a anunciar. Otras preguntas frecuentes relacionadas con los capítulos tienen que ver con su número y su extensión. ¿Cuántos capítulos debe tener una novela? ¿Y cuántas páginas debe ocupar cada uno de ellos? Tras los ejemplos anteriores, podrás deducir que no hay una respuesta estándar. El número de capítulos en los que se divide una novela, si es que se opta por separarla en capítulos, así como el número de páginas que abarcará cada uno de ellos, depende. ¿De qué depende? De la historia. Como ves, en el momento de planificar tu novela debes reflexionar, entre otras cosas, sobre cómo presentarás el texto a tus lectores. ¿Como un único flujo? ¿O dividido en capítulos? ¿Agruparás esos capítulos en partes? ¿O prescindirás de los capítulos y harás solo una división en partes? Si te decides por dividirla en capítulos, algo muy común, deberás pensar cuántos son necesarios en función de cómo vas a desarrollar la historia y de cómo la estructurarás. Los esquemas que deberías realizar durante la planificación servirán para saber el número aproximado de capítulos que tendrá tu novela. A su vez, la extensión de estos variará en función de lo que cuentes en cada uno de ellos. No creas que cada capítulo debe tener un número más o menos igual de páginas. Puede que tengas capítulos de unas pocas páginas y otros que se extiendan a lo largo de un buen número de ellas. Y será correcto. Ahora bien, puedes decantarte por guardar la proporción y procurar que cada capítulo sea más o menos de la misma extensión que el resto. También es una opción válida. ¿Y cómo es la mejor manera de nombrar esas partes y capítulos? Puede que sea suficiente conumerarlas, pero tal vez prefieras usar títulos representativos que subrayen el sentido y el tono de la historia, hagan partícipe al lector de su desarrollo y lo acicateen a adentrarse en cada nuevo capítulo. Eso es algo a lo que también puedes prestar atención en el momento de la planificación, aunque es probable que lo veas más claro ya metido en la fase de escritura, cuando al trabajar con las palabras se te ocurran títulos que encajen con tus capítulos. Espero haber resuelto algunas de tus dudas respecto a los capítulos, e incluso tal vez haber despertado tus ganas de leer algunas de las obras que he mencionado gracias a los sugerentes títulos de sus capítulos. Si tienes alguna otra duda, puedes como siempre plantearla en los comentarios y trataré de responderla por allí. Ahora, como final, permíteme que te sugiera que te suscribas a Madera de Escritor si todavía no lo has hecho para no perderte ninguno de los nuevos episodios. También te invito a conocer nuestra web, en la que tienes más de 600 artículos sobre creación literaria que van a resolver, estoy convencida, muchas de tus dudas. Y si te gusta lo que encuentras allí, no dejes de unirte a nuestra newsletter, donde cada semana publicamos nuevos artículos solo para suscriptores. Por hoy me despido ya. Gracias por estar al otro lado. Ya sabes, que tenemos una cita dentro de 15 días. Entonces te hablaré de cómo crear personajes basados en personas reales. Si hay personas a tu alrededor que te parecen personajes de novela pero no sabes cómo trasladarlas a papel, no te lo pierdas. Un abrazo y hasta entonces.